La comunión de Su Alteza Real, el Príncipe de Asturias, con nuestra aviación militar, es una constante de la que la sociedad española ha sido testigo en innumerables ocasiones. La sintonía de nuestro Príncipe hacia la aviación se ha hecho patente cada vez que Su Alteza se ha reunido con los hombres y mujeres del Ejército del Aire. Pero este nexo tan extraordinario, que ahora nos resulta incluso cotidiano, tuvo su origen un día de septiembre de hace 25 años en la Academia General del Aire. Muchísimos fotógrafos, impresionaba bastante. Él entró, nos saludamos y entonces nos pusimos los tres en un fondo y es que lo que más recuerdo es la cantidad de periodistas y de fotos haciéndote. Y al final nos quedamos solos. Arrancaba así don Felipe su formación aeronáutica y militar en el Ejército del Aire. La suelta es un momento de gran emoción para todo piloto. Es la primera vez que volamos sin instructor, que realmente nos sentimos a los mandos de nuestro avión y a partir de ahí marca gran parte de nuestro futuro profesional, de nuestra carrera profesional. Es un momento de alegría que además también compartimos con el resto de los miembros de la promoción. Su Alteza tuvo también la suelta prácticamente en el mismo periodo de tiempo que nosotros, que el resto de los miembros de la promoción. Y una de las formas de celebrarlo, aparte de que normalmente nos reunimos, hacemos una comida especial, lo contamos con el resto de los compañeros, pues es el de afeitarnos, afeitarnos una T, la palabra T, en lo que es el cogote, en la nuca. Realmente estábamos un poco inquietos porque no sabíamos si atrevernos a hacer ese gesto. No sé muy bien cómo, pero al final el más valiente coge la maquinilla de afeitar y le hace una T no muy grande, eso es verdad. Y le hace una T, le marca una T en el afeito, una T en el cogote a su Alteza. Y por supuesto que la lució de forma muy orgullosa. Esa formación tenía también una dura vertiente académica que obligaba a su Alteza Real a largas jornadas de estudio, que sin embargo no hacían mella en su reconocido espíritu deportivo. De una u otra manera, siempre llegaba la hora de compartir cordialmente los mejores momentos de la jornada. Normalmente nos sentábamos en mesas grandes de unos diez comensales. Él intentó mantener un contacto con todos los miembros de la promoción, una de las formas de hacerlo era compartiendo esos momentos, en el desayuno, en la comida, en la cena. Y una vez que se alcanzaba una serie de horas y una serie de objetivos, pues pasaba el siguiente escalón, que es ya en un reactor de entrenamiento avanzado, como es el CASA C-101. Las responsabilidades crecían, pero también crecían en aquellos instantes los anhelos por despegar y surcar los cielos. El 101 ya supone un avance importante, sobre todo por las características del vuelo. Ya es un avión a reacción, ya realmente las maniobras que se pueden realizar son mucho más complejas, son mucho más exigentes y por eso, pues realmente la dedicación que se tiene al vuelo, la pasión que se tiene con respecto a esa fase de vuelo, es mucho más intensa. Como uno más, don Felipe va acumulando horas de vuelo que se convierten en horas de pasión por la aeronáutica. 25 años contemplan estas imágenes que ofrecen un testimonio evidente del interés con el que su Alteza forjó su formación. Por la duración que tiene esa fase del curso, pues repito, es un momento, sobre todo de reportes, mucho más intensos. Es cuando yo creo que uno se acaba formando como piloto. De hecho, al final de esa etapa es cuando se alcanza el grado de piloto de guerra. Y junto a la formación de combate, el príncipe se adentró con igual entusiasmo en el conocimiento de las aeronaves de transporte. Así, se pudo ver de cerca a un joven piloto disfrutar del vuelo y de esa sensación única que es tomar el mando de una aeronave. Nuestro príncipe iba dejando atrás asignaturas y el entrenamiento se hacía cada vez más serio y lleno de responsabilidades. Hay que forzar el todo hacia atrás. Hasta que, finalmente, llegó el día. Su padre le entregó el despacho de oficial del Ejército del Aire. Fue el 10 de julio de 1989. Aquel día, Su Majestad el Rey, Don Juan Carlos, mandó romper filas por última vez en la Academia a la promoción de su hijo. Por última vez en la Academia General del Aire, con Pampila. ¡Oh! Yo os pido que me tengáis siempre con un compañero más y que no me olvidéis el futuro. Como yo, tampoco os olvidaré a vosotros. Gracias a todos. Gracias a todos. ¡Suscríbete! Gracias a todos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video